Llevas en las manos sangre de inocentes por Atenco Conozco a tus esclavos López, Dóriga y Loret México en el suelo y tu montado en el asiento de tu jet Sé que no lees, que con inglés tampoco puedes Que piensas que labores de la casa son solo para mujeres Yo no voté por ti, sé muy bien que mientes Yo no voté por ti, no serás mi presidente ¿Y qué vas a hacer ahora si yo no voté por ti? Faltan mordazas para callarnos a todos Faltan cárceles para encerrarnos a todos Y faltan balas para matarnos a todos Yo no voté por ti, Peña Nieto, hijo de puta No serás mi presidente Somos las voces de la calle Voces de la calle Que saben ellos de sobrevivir Cuando la vida diaria te golpea y se trata de sufrir Somos la clase baja, la que no encaja con los ricos Somos iguales pero tan distintos a sus prototipos Crecimos en la calle, de aquí viene nuestra educación Corriendo tras el fan desde pequeños Porque no tuvimos otra opción Es la imaginación lo que nos queda El éxito en la vida, dicen para el que se atreva Así nacimos, con nadie en los bolsillos Sin privilegios, con sangre en los rodillos Con hambre de jugamos el futuro por los niños Un solo mundo pero vivo en el tercero Dicen que no eres nadie sin dinero Y que el torneo es pasajero Es apetito de control Mira que tienen todo, pero nosotros el amor Dejo una rocheta con todo mi dolor Somos las voces de la calle Se han llevado todo, pero no es sobre el amor Somos las voces de la calle Dejame lo que quiera, menos una ilusión Somos las voces de la calle Dentro de la calle que resisten rebelión Somos las voces de la calle Somos tan diferentes, por eso nos segregan Unidos somos fuertes, por eso nos encierran Es la vileza del planeta decadente La mal acento del sudor de nuestra gente Es la tristeza del poder que nos oprime Es el poder de no callar para gritar Quiero ser libre Se llaman ganas de querer salir de aquí Aunque podamos nos quedamos Porque el barrio es así La cuna de concreto Somos las voces viento Venimos en la metro Poli, odiamos a la poli Somos la crónica de las aceras Somos la irónica verdad en ciudades enteras Somos ellas, somos él Somos ángeles en medio de Babel Contemplando desde arriba Siempre inmunes al dolor Mira que tiene todo Pero a nosotros el amor Dejame lo que quiera, menos una ilusión Somos las voces de la calle Se llaman ganas de querer salir de aquí Somos las voces de la calle Contemplando desde arriba Dejame lo que quiera, menos una ilusión Somos las voces de la calle Desde arriba del año que no existe el rebelión Somos las voces de la calle Voces de la calle Somos las voces de la calle Voces de la calle La vida es Esos puños en el aire, Majahual El cielo mira La calle colorida que respira La gente distraída En una sociedad torcida La vida El viaje de niñez a la vejez Errores se pagan con interés La vida es Amar aunque nos duele Buscar felicidad Como caricaturas en la tele Cazando sueños Sentirnos plenos Perecer tranquilos Porque fuimos hombres buenos Miembros de fatal satisfacción Cambiamos a aquel biberón Y terminamos buscando un bastón Lágrimas sanando el corazón Porque traiciona Te odora el equilibrio Con orgónico El dolor no me carcoma Adición glotona que consume Fuyo del fracaso Conozco su perfume Sonrío en el ocaso Tristeza que se fume El mundo en el que lucha Es lo que nos une Con altas bajas La dignidad no se conforma con migajas Que hacemos para sacudirnos Esa tierra de los pies Después Hacemos guerreros a los bebés La vida es La vida es Y si lo sientes Hasta tu mano al cielo Y quédala de lado a lado Sé que tú podrás Anotar mi sueño Mánimo del suelo Yo no sé por él La vida es una gran salida No está banquera No está banquera La vida es una gran salida ancianos y arrepentidos preguntamos cómo regresamos, tan poderosos los humanos, pero acabamos bajo tierra, devorados por gusanos, los años matan, recuerdos tatan, muchos se conforman y son pocos los que tratan, es el estrés que se ha jugado de mis tres, vivir es poco más de lo que ves, la vida es, y tus manos en el aire. ¿Quién dijo que tenemos que ser pobres? ¿Quién dijo que tenemos que apretar los cinturones? ¿Quién dijo que tenemos que vivir en las prisiones? ¿Quién dijo que el color provocaría tantas humillaciones? ¿Quién se robó el dinero llamándonos zafones? ¿Quién hizo nuestras casas con cartones? ¿Quién proclamó la paz con invasiones? ¿Quién después que llora por los suyos en panteones? ¿Quién mueve el mundo desde sus mansiones? ¿Quién ha escuchado todas nuestras oraciones? ¿Quién dijo que la vida estaba llena de aflicciones? ¿La vida es el que busca acariciar sus ilusiones? Es la vida, es la vida, sí, es la vida. Manos arriba, majahual, que es la vida. Es la vida, sí, es la vida. Con anhelos, sí. Sé que tú podrás. Ya mucho tiempo, mal y por el suelo. Danos el poder Y besar el cielo La vida es La vida es ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Yo sé que todos los dos acá están acostumbrados a escuchar hip hop Pero de todo corazón, qué bueno que están aquí Y que nadie se ha movido de su lugar Y que nadie se ha movido de su lugar